Les comentamos acerca de este depósito incendiado, las llamas consumieron por completo el interior de un depósito ubicado sobre la ruta 3 del barrio Arecayá de la ciudad de Mariano Roque Alonso. El siniestro obligó a la evacuación de las personas que residen en viviendas contiguas. Si bien los bomberos sofocaron el incendio, prácticamente no se logró evitar la pérdida de diversos productos como balanceados y de la canasta básica familiar. Su propietario estima que las pérdidas superarían los 400 millones de guaraníes aproximadamente. Hasta ahora es imposible determinar las causas, sin embargo no descartan un cortocircuito. ¿Usted no tiene algún tipo de amenaza? No, no, nada, nada. Esto no sé por qué será realmente verdad que no, nada tengo yo, deuda no, tampoco tengo. ¿Descarta la posibilidad de un atentado más bien un que iría en torno a lo eléctrico, un desperfecto relacionado a la electricidad? Mira que bien, podemos decir eso, pero yo creo que las investigaciones tienen que hacer de su parte también, verdad, porque yo no puedo decir de qué, porque inclusive no tengo mercadería inflamable acá, entonces, tengo toditos cosas agra en él, verdad, para animales, también para nuestras primeras necesidades. Bueno, balanceado, tengo un enorme cantidad y también maíz, verdad, y después ya empiezan los productos de la canasta básica, completo. ¿Te pregunto porque fue en el peor momento del año que usted hizo? No sé, no, no, y ahora, ahora era para hacer un poquito de plata, verdad, pero en este momento ya, ya viste, verdad, y pérdida de total. En principio nosotros llegamos ya, el fuego estaba avanzado, verdad, se ve que hace rato se venía prolongando el incendio, verdad, más que nada lo que hicimos fue un control rápido de la zona, verdad, evacuamos las personas que estaban alrededor y empezamos la extinción, verdad. Gracias a Dios, el fuego no se expandió, fue solamente una pequeña parte donde se pudo visualizar enseguida el foco y se extindió. ¿Máquina de qué se quemó adentro? Es un depósito de mercadería de agranel, o sea, son granos, purina y cosas agranel. Bueno, la situación que se presentaba entonces anoche durante este incendio en la zona de Mariano Roquellos. Bueno, gracias Alexis, Micheline, tenemos consejitos.